en homenaje al rey del despecho, Darío Gómez, en directo desde Medellín, donde además hubo presencia del ESMAD en las primeras horas del homenaje en el Coliseo Yesid Santos para poder controlar a la cantidad de gente que está llegando. Es mucha la gente que llega a esta hora, muchas de las emociones que se viven. Johncito Carrero está en Medellín. Johncito, cuéntelo todo. Buenos días, Esteban. Buenos días, chicos. Estamos aquí desde el Coliseo Yesid Santos, para todos los oyentes y televidentes de Callejeando, que a esta hora están muy pendientes de la información del ídolo, del rey del despecho, Darío Gómez. Bueno, información de último minuto. ¿Qué pasó? Y ya aquí se está hablando de eso, y es que a petición de la familia, y esta es la noticia a esta hora, estaría el cuerpo hasta las 11 de la noche, ya sea a la medianoche. Ya se finalizaría como tal aquí desde el Coliseo, pues, la presencia de los seguidores que vienen a despedir al rey del despecho. El cambio se haría por solicitud de la familia, porque quieren hacer algo más privado, algo más para ellos, y es entendible. Y, pues, de aquí, entonces, estarían los familiares ya trasladando el cuerpo para otro lugar. De manera que hoy jueves, hacia las 11 de la mañana, llegarán algunos de los artistas de la música popular que van a despedir al maestro Darío Gómez, que le darán esas gracias y que le darán este último adiós aquí desde el Coliseo. Y ya, hacia horas de la noche, pues, el cuerpo como tal, a petición de la familia, será trasladado a otro lugar para ya darle cristiana sepultura, perdón, el próximo sábado, 30 de julio, hacia la 1 p.m., donde se van a realizar las exequias en la iglesia Santa Gema, para luego trasladarse al parque cementerio Campos de Paz. Pero entonces... Pues, como bien decían, muchachos, John, la noticia entonces sería que... Estar acá muy pendiente. Les quiero contar a todos ustedes, de todos los seguidores, que hoy empezarán a ingresar hacia las 11 de la mañana para seguir despidiendo al maestro Darío Gómez. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Sí, Johncito, la noticia sería entonces que esta velación pública, por llamarlo de alguna forma a la Cámara Ardiente, no va a ser como se tenía planeado hasta el fin de semana, sino terminaría esta noche, es lo que usted nos dice, John. Sí, hasta esta noche, exactamente, hacia la medianoche, hasta la medianoche, ya acá la policía, ya también el colombiano ha confirmado la información, y será hasta la medianoche de este jueves 28 de julio que la gente aquí en la ciudad de Medellín podrá asistir a despedir al ídolo, al rey del despecho, Darío Gómez. Y ya de aquí entonces el cuerpo será trasladado a algo más privado, como bien les decía, y es entendible porque es que la cantidad de gente es, usted no se imagina, están entrando aproximadamente 100 personas cada 10 minutos. Oh, my God. La noche que llegamos, en plena lluvia, gente que entraba botellas de trago, botellas de aguardientes, cervezas, entraban borrachos, bueno, gente que venía caminando dos, tres horas desde Bello, que queda hacia el norte de aquí, de la capital antioqueña, a despedir a Darío Gómez, y pues es un poco molesto porque hay unas sillas que están hacia los lados, hacia los laterales del ataúd, donde está siendo velado en este momento Darío Gómez, y donde reposa el cuerpo, y pues es muy incómodo porque la familia, pues viene gente, ellos están acordonados, pero no falta el que quiere una foto, él también está le tomando la foto, los videos al cuerpo, entonces yo creo que para la familia también es un poco feo, digámoslo así, que en un momento tan íntimo, pues pasen esta serie de cosas. Claro, hombre, Johncito, entendemos a la familia, es la información que nos trae Johncito Carrero, que está en directo desde Medellín, en este gran homenaje al rey del despecho, Darío Gómez, la noticia entonces, repetimos, no sería esta velación pública hasta el fin de semana, sino hasta esta noche, por el desorden, la cantidad de gente, la familia quiere intimidad, comprendemos completamente, por supuesto, Johncito papá, un abrazo, en cualquier momento volvemos a Medellín con toda la información, este cubrimiento especial de la calle, la mandamás, un abrazo papá, y nos vemos en un rato, Johncito. Bueno, muchas gracias, oiga, como información, les quiero contar a todos ustedes que vamos a subir en el canal de YouTube, hoy voy a mandar, porque tuve a pistolita anoche, fui hasta la casa, allí en el barrio La Milagrosa, y, les quiero contar que tenemos una entrevista aproximadamente de una hora y diez minutos que vamos a subir así, sin editar, porque ayer su gran amigo, Pistolita, el guitarrista que ha acompañado a nuestro querido Darío Gómez, por más de 38 años aproximadamente, nos dio esta entrevista, y ustedes van a conocer algunos pormenores, algunos secretos, y algunas cosas muy bonitas de este guitarrista que nos concedió la entrevista allí en su casa, con su familia, con su esposa, y con sus hijos. Muchos detalles de la vida de Darío Gómez, que lo sabe Pistolita, que estuvo cuatro décadas al lado del Rey del Despecho, información en este cubrimiento especial de la calle, la mandamás, en Medellín, con Jonsito Carrero, Jonsito, un abrazo papá, siguen los homenales. Se está comiendo unos viáticos porque está flaco, hombre, ¿qué es lo que?